Que bonita está la noche con la luz de las candelas Con la luz de las candelas, que bonita está la noche Con la luz de las candelas, que bonita está la noche Con la luz de las candelas, con la luz de las candelas Rompiendo la paz del campo, con unos cantes por huervas Rompiendo la paz del campo, con unos cantes por huervas Candela, candela, como su bella candela Cuando cantan los rodeos, a la luz de las estrellas Una sona y dos ciegas, candela, candela Delante de un sin pecado y a la luz de las estrellas Delante de un sin pecado y a la luz de las estrellas Delante de un sin pecado y a la luz de las estrellas Y a la luz de las estrellas un romero está cantando En la noche marismeña, un romero está cantando Y en la noche marismeña Candela, candela, como su bella candela Cuando cantan los rodeos, a la luz de las estrellas Una sona y dos ciegas, candela, candela Y a la luz de las estrellas un romero está cantando